Hola, ¿qué tal a todos? Son las once en punto de la noche. Bienvenidos a nuestra cita como siempre todos los miércoles en la noche, esta vez para el sorteo número cuarenta y siete, cuarenta y cuatro de su Lotería de Manizales para hoy miércoles veintisiete de abril. Nos acompañan las siguientes autoridades y funcionarios. Por la Alcaldía de Manizales, la doctora Juliana Álvarez Mejía. Por EMSA Lotería de Manizales, la doctora Diana Marcela Jurado Osorio. Por control interno de EMSA, el doctor Mauricio Giraldo Quiceno. Por los concesionarios de apuestas permanentes, la señora Claudia Marcela Ballesteros Henao. Muy bien, y en presencia de las autoridades hemos sorteado los primeros secos. Nos sorteamos del seco número treinta al sexto seco y justo en este momento procedemos a sortear los cinco secos restantes y por supuesto el premio mayor de su Lotería de Manizales que ahora asciende a los dos mil millones de pesos. En este preciso momento, a través de las pantallas de sus televisores, ustedes pueden ver los resultados de esos secos. Recuerde que transmitimos a través de la señal de nuestro canal Telecafé y allí puede enterarse de todos los resultados si no tuvo la oportunidad de verlos anteriormente. Recuerde también que si quiere consultar todos los secos, es decir, del seco número treinta hasta el primer seco, puede hacerlo mañana jueves ingresando a www.loteriademanizales.com y allí revivir todo lo que tiene que ver con los resultados de estos secos. Recordarles que el premio mayor asciende a los dos mil millones de pesos y justo en este momento es idóneo para sortear el quinto seco, un quinto seco que tiene un valor de cien millones de pesos. La Lotería de Manizales estrena su nuevo plan de premios con premios y con un premio mayor de dos mil millones de pesos, treinta premios secos y más oportunidades de ganar. Compra mañana mismo el billete a tu Lotero de Confianza. Quinto seco por cien millones de pesos para el número uno, seis, cero, nueve de la serie cero, noventa y dos. Quinto seco de la Lotería de Manizales por cien millones de pesos para el número dieciséis, cero, nueve de la serie cero, noventa y dos. Cuarto seco por cien millones de pesos. Millonario con la devuelta de los mandados, compra la Lotería de Manizales por solo diez mil pesos el billete y dos mil la fracción. Empieza a vivir la vida que siempre soñaste. Cuarto seco por cien millones de pesos para el número siete, uno, tres, nueve de la serie cero, noventa y dos. Cuarto seco por cien millones de pesos para el número setenta y uno, treinta y nueve de la serie doscientos veintiocho. Tercer seco por cien millones de pesos. Los invitamos a comprar la Lotería de Manizales de forma física virtual para el sorteo del próximo miércoles y cada semana adquiera el número de su preferencia en todos los puntos autorizados a nivel nacional. Tercer seco por cien millones de pesos para el número ocho, dos, siete, cuatro de la serie cero, 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 seis. Tercer seco por cien millones de pesos para el número ochenta y dos, setenta y cuatro de la serie cero, cero, seis. Segundo seco por cien millones de pesos. Ahora tendrás la posibilidad de ganar un premio mayor de dos mil millones de pesos. Objeta del premio seco por doscientos millones. Así podrás empezar a vivir la vida que siempre soñaste. Segundo seco por cien millones de pesos para el número seis, uno, tres, siete de la serie cero, ochenta y dos. Segundo seco por cien millones de pesos para el número sesenta y uno, treinta y siete de la serie cero, ochenta y dos. Primer seco por doscientos millones de pesos. Primer seco por cien millones de pesos para el número tres, cinco, dos, ocho, de la serie cero, 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 cero. Doscientos veintinueve. Primer seco por 200 millones de pesos para el número 3528 de la serie 29 Muy bien y llegó el momento más esperado por todos los manizaleños A ver quién es el ganador del premio mayor que ahora asciende a los 2 mil millones de pesos Les informamos al público televidente que los premios de la lotería tienen una caducidad de un año de acuerdo a la ley 1393 del año 2010 Premio mayor de la lotería de Manizales por 2 mil millones de pesos para el número 3 1 2 3 De la serie 148 Premio mayor de la lotería de Manizales por 2 mil millones de pesos para el número 3123 De la serie 148